Regresan las luces de Navidad al barrio El Cerro con el alumbrado que se enciende la noche de este viernes. En las noticias dialogó con uno de los líderes juveniles que hace parte de la organización de esta celebración. Lo que pasa es que hace aproximadamente 20 años, es una tradición la que se lleva aquí a cabo en el barrio El Cerro, del tema de alumbrar las cuadras y alumbrar la avenida. Este año la comunidad se quiso unir y hacer un tipo de autogestión comunitaria para alumbrar la avenida, pero quisimos hacer el primer festival navideño del sector El Cerro, del barrio El Castillo. El día de hoy, el 30 de noviembre, vamos a hacer la apertura del alumbrado navideño y la llegada de diciembre. Entonces están todos cordialmente invitados a que nos acompañen en este día tan importante para nosotros. Con artistas locales en presentaciones cada noche será amenizada esta actividad. Hoy arranca, pero la idea es que hayan varias actividades en el transcurso del mes. Como tal, queremos el 7 de diciembre, el 8 de diciembre, va a haber una velatón, donde toda la comunidad va a arrancarme a que se acerque ese día, pueda colocar una vela por la paz de la ciudad. Sí, claro, va a haber un PCR de tamaño normal, tamaño real, que estará abierto al público a partir del 7 de diciembre. Invito a toda la comunidad a que se acerque al barrio El Cerro, especialmente al sector del Parque Tapias, para que iban esta fecha que es la Navidad. Se espera que la ciudadanía acuda de nuevo a la Comuna 4, barrio El Castillo, Parque Tapias, a esta festividad de fin de año.